denle like y suscríbanse mientras esperamos aquí hola chicos cómo están cómo andan hola compañera cómo anda usted todo bien acá estamos chicos vamos a hacer nuestra primera incursión en java edición muy bien chicos recuerden que estamos en youtube y síganos como anima de guión can como les decimos siempre chicos también les pedimos por favor que se suscriban así nos ayudan a llegar a más gente en así el algoritmo de youtube nos hace llegar a más gente chicos dejan sus comentarios y digan compañera estamos en tiktok como anima de 71 y estamos en instagram como anima de guión 71 ok compañera muy bien bien chicos acuérdense que estamos en las redes sociales principalmente en las redes sociales estamos haciendo adelantos de nuestros vídeos exacto chicos bueno hoy vamos a estar jugando en minecraft con mi compañera vamos a jugar ustedes no van a ver nos vamos a ir ligando vamos a hacer que el compañero que estamos por hacer pues bueno estábamos jugando y dijimos ay por qué no hacemos un mundo para inundarlo hicimos un poco de maldades probando y bueno y ahora vamos a hacer así chicos nos vamos a meter vamos compañera ella va a estar ahí jugando perdón chicos si sienten un poco ruidos pero están pasando nuestros personajes de la basura que vienen a buscar vamos a ponerle un poco ruidos de agua y vamos a ponerlo en creativo muy bien y vamos a ponerlo en creativo muy bien y vamos a crear un nuevo mundo chicos vamos a ponerle bueno ahí está ustedes ya conocen muy bien en minecraft ustedes así que bueno muy bien chicos ahí mi compañera está creando un mundo y yo me voy a ligar a ese mundo ahora voy a entrar al servidor así que bueno vamos a hacer ese paso vamos a estar viéndonos digamos en una sola computadora hoy no nos vamos a ver en las dos porque yo voy a entrar al servidor ok así que bueno estábamos jugando despuntando un poquito el vicio yo estaba aprendiendo a jugarlo un poco porque realmente soy relativamente nuevo en minecraft no lo he jugado porque bueno yo llevo un año jugando ella es una jugadora pero yo no realmente no siempre me atrapó pero bueno necesitamos también para estar en youtube generar estos mundos y bueno a ver mi compañera ahí he comenzado y bueno yo me voy a ligar vamos a vamos a mostrarle chicos cómo generamos en este caso vamos a abrir el land y vamos a justamente abrirla para que yo me pueda ligar chicos en la otra computadora hay un multijugador lo ubico ella como mundo land si el mundo en land dice y ahí voy a entrar al mundo de agua y voy a entrar el servidor así jugamos ahí estoy conectando me estoy conectando a los dos de ellos ahí les está diciendo ok apareciste en el mismo lugar muy bien estoy volando hola de arriba a tuyo muy bien ay te fuiste para el otro lado ahí estoy volando bueno vamos a sacar nuestros materiales muy bien chicos saca primero vas a necesitar en visión vi el de 8 minutos y vamos a necesitar espere que quede ser compañera por ahí así yo aparezco un cachito vamos a ponerle vamos a aparecer un poquito vamos a aparecer un poquitito si usted mira después por el frente me van a ver a mí estamos los dos ahí estoy ahí estamos no podemos personalizar los avatares así que si la ven mujeres porque hay problemas técnicos estamos recién probando muy bien chicos vamos entonces a mirar allá tenemos un bioma de jungla y acá tenemos ay me da pena inundarlo pero bueno qué le vamos a hacer no yo te quiero ser igual malvada empezamos no miren 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 las hojas almacenan voy a agarrar unas hojas si si mira voy a agarrar esta hoja y me voy a ir acá en esta isla perdón la vista te vas a morir ahogado yo estoy empezando a poner agua No se vos, pero yo estoy empezando Yo voy a tomar agua Agua, la poción A comerte la poción Ok, vamos a ponernos la poción, chicos Creo que esto está divertido Es que además creo que es un video nunca visto Nos vamos a ir a la parte más alta Obviamente que cuando le pongamos a las plantas Las plantas no se van a inundar Así que lo que necesitamos es hacerlo En tierra, obviamente Para que justamente podamos inundar todo Después terminaremos inundando el agua De las plantas, perdón Así que bueno, vamos a empezar todo Va a ser un largo trabajito Así que bueno, chicos Iremos haciendo, vemos que tan largo hacemos el video Pero si se hace muy muy largo Y no llegamos a completarlo todo Ahora lo haremos en diferentes facetas, chicos Yo al menos estoy por la parte de arriba de las montañas Estás empezando a llenar de agua Yo estoy en las partes bajas Bueno, pero habría que hacer realmente desde arriba Porque va a empezar a caer más desde arriba que desde ahí abajo O sea, me refiero a arriba con los árboles Ok Si bueno, pero los árboles retienen el agua No Si rompes las hojitas no Las hojitas no mantienen Pero si las rompes no Las rompes y sale el agua Ok Así que yo te diría Aunque pongas acá después las hojas Para hacerlo más fácil Yo hago así con los dos dedos Tipo con un mouse Agarro y le pongo así Es una ardua tarea, chicos Se nos va a llevar un buen rato esto Pero bueno, ya veremos ¿Qué sucede? ¡Mirá! Nuestro primer lugar ya está inundado Ay, me voy a ir con los mojas de las montañas ¡Oh! Me voy a ir a la montaña más alta Es que tenemos que hacer a las montañas más altas Ya arrancamos ¿Es que es la montaña más bajo? No, bueno, ya arranqué por las montañas que tenía a mano ¿Qué es eso? ¡Miren! ¡Vamos allá arriba! ¡Vamos allá arriba! Bueno, igual voy a poner acá también Ahí te estoy viendo súper alto ¡Miren! ¡Wow! ¡Qué bueno! Ahí estoy llegando yo también Pero ya hay una más alta Por eso voy a ir ahí arriba Ahí justo estoy subiendo ¡Vamos allá arriba! Hay uno al lado Más alto también, miren ¡Miren! Mostrá, mostrá, mostrá Ahí vas a saber la vertiente de agua Mirá, mirá Mostrála por allá, dale Así los chicos pueden ver Porque estoy desde... ¡No! Pero vos estás viendo eso Tienes que ver esta ¿Y en cuál estoy yo? ¿Estoy ahí al lado? Allá, mirá Mirá como queda agua Desde donde estoy ¡Wow! ¿Viste? Ahí vamos a ir al otro Igual creo que no está cayendo mucha agua Tendríamos que ponerla en mucho Es que vamos a ir acá Vamos a ir al grandote este A poner todo por acá arriba Es un arduo trabajo chicos Pero está haciendo divertido esto Para hacer algo diferente chicos A ver, mostrá Mostrá para allá Nosotros que buscamos cosas para hacer diferentes Mostrá para allá A ver Mirá, mirá como queda el agua Uy, todavía tarda Sí, porque bueno Porque es grande Sí, porque bueno, porque es grande Voy a ponerlo en todos lados Adiós a los animalitos chicos Porque bueno, en realidad Los animalitos no pueden respirar bajo el agua Si mantenemos apretado Creo que se pone automático Estamos vertiendo agua por todos lados chicos Vamos a hacer el primer lugar inundado Lleno de agua al 100% Bien Miren Miren esto Miren chicos Se está acostumbrando un poquito ¿no? Y lleva su tiempito Nos va a llevar tiempo chicos Así que bueno Yo diría que también A los árboles los quememos Y yo los voy sacando A la parte de abajo del árbol Para que justamente se vaya todo Yo diría que lo quememos A los árboles los quememos ¿Por qué? Porque así sería más fácil O sea, quedaría un mundo plano Y no, no Después te quedan bajo el agua Algunos van a quedar bajo el agua Otros no Porque bueno No se llegan en un andar Hasta la parte de arriba Pobre porquito Sí, yo ya me voy La maldad cae sobre nosotras chicos Yo creo que más allá de la maldad Lo que nos cae sobre nosotros Es el agua Sí, eso va Adiós porquito Porque te vas a ir al otro lado Bueno chicos Esta es una idea Que teníamos Como eran surgió Porque queríamos Queríamos hacer algo divertido Dijimos ¿Por qué no hacemos una maldad? Y acá estamos Haciendo maldades chicos Bien, yo estoy en este alto No sé cuánto me queda todavía Por cubrir Un montón Pero bueno Ahí vamos a ver Miren Esto está re bueno Miren chicos Miren Nos lleve un mundo plano Y ahora lo vamos a hacer Chicos Esto Son todos los biomas en uno ¿Sí? Sí No puedo ser Que estamos desperdiciando tanto No puede ser que estemos desperdiciando un mundo Que tenga todos los biomas Yo te estoy ayudando Muy bien Pero bueno Nosotros queríamos hacer maldades Acá tenemos así En tu lado Yo te voy a hacer Con el autoclick Yo lo hago rapidísimo ¿Sí? Sí Voy a tener el autoclick ¿Estoy viendo? Vamos acá Yo te voy a dar en todas partes No me importa que lo voy a hacer Vos ponen todas partes Chicos Esto está siendo muy divertido Ustedes lo ven que es aburrido Pero es todo para nosotros Muy divertido Porque vemos a la gente morir No mentira A los animalitos morir No mentira Vemos el mundo ser agua Se va a convertir en agua el mundo Échame agua, chicos Conocen el dicho nuevo Que ahora dice Si estás enojado Inunda todo lo que puedas Esa me la acaba de inventar yo Así que si lo conocen ahora Denle like y suscríbanse Estamos acuatizando Estamos acuatizando Chicos Estamos acuatizando Yo también abajo Yo estoy abajo Es que tenemos que meter en todos lados Podemos tener que Yo estoy empezando Desde arriba Lo posible En las partes altas Pero Yo estoy en las partes bajas Pero todavía nos queda acá Tenemos que llenar por todos lados Wow Que bueno Esto me encanta La verdad es que está divertido Chicos Ustedes lo ven aburrido Pero para nosotros es divertido Porque Estamos en la acción Sí Si ustedes lo hacen Acuérdense Se van a acordar de nosotros Se van a acordar de nosotros Van a decir Esto está bueno Gracias con la idea O Comenta nada más Comente Nada más de promoción Tipo de que Comente Que si les gustó No, no, no Fua Mira como dejé la montaña Por Mirá Llena de agua Mirá Aprovechemos este bloquecito Por todos lados Oh Mirá Mirá Como se está inundando Abajo Mirá Muy bien Vamos a una parte Acá De las más bajas A ver Acá El costadito Tenemos todavía Yo estoy haciendo Acá Las partes Que te faltaban A ver Que faldan Sí Miren Me encanta Chicos Me encanta Ver el mundo Arder Va Inundarse Inundarse Porque Acuatizamos Me encanta Ver este mundo Cuando venga Este mundo Voy a decir Que es este mundo De agua Ah Inundé Todo Claro Acá Hay unos tratando De salvar Se pobrecita Bueno Te vamos a poner Aguito También A ver Yo pongo Todo Al lado Eh No me importa Si estás En tu casa Esto se va a convertir En el mundo Más inundado Del mundo Yo tengo El click Mantenido Para que se pueda Laga más rápido Porque si no Va a ser Hay gente Tratando De zafar De la inundación Pero bueno Está Increíblemente Mojado Dijera Ahí vi un enderman Morir Vivo como Algo negro Hizo Pa Con el rojo Cuando uno Tipo Le pega algo A un Humano Un animal Bueno Y eso Y cuando Y en los endermals Si toca el agua Mueren Porque les hace mal El agua Son unos otakus ¿O no? Ajá Porque los otakus No se van Normalmente Pobrecitos Están tratando De zafar Pero muchachos Se les vino El agua Encima Dijo Si Tirate un clavado No dije Que ninguna Parte sobre Se nos está Haciendo de noche Ya pasamos Un día Inundando Este lugar A ver Chicos Si ustedes querían Ideas locas Acá tienen Inundando Minecraft Chicos Vamos a ponerle De título Inundados Minecraft Para que te pases Un día Cuatizando Creo que alguien Alguien está Alguien está Bajo del agua Los únicos Que no pueden morir Acá Sabes quienes son ¿No? Nosotros Los ahogados Los ahogados Que eso se van a convertir Los homies Me parece Y yo creo que si Chicos recuerden Bueno Está ahí que era Las partes más altas Obviamente Por lógicas Y bueno Están las partes más altas Ya después Todo el resto Se va a terminar Cubriendo ¿No? La gran mayoría Pobrecito El creeper Super creeper Estoy viendo Por todas partes A ver si hay Un bloquecito Que falta tirarle Chicos Esto está Muy divertido Si ustedes Quieren Idas locas Vengan A nuestro canal Que nosotros Promocionamos Ideas Loquísimas Es la Publicidad 188 Millón Miren Chicos Esto está divertido Vamos a inundar Vamos a inundar Las ovejas Perdón Los amantes De las ovejas Pero Las tenemos Que asesinar Las tenemos Que ahogar Terrible Chiquito Miren Esto está Que bueno Y si quieren Inundar La ciudad Como nosotros Vale El lugar Tienen que Con una Computadora Con el Click Para poner Los objetos Van a mantenerlo Apretado Y con cada bloque Que haya Cerca Y te dejen Poner Pam Ya se hará Todo Un Acuatismo No quedó Casi nada Mirá A ver Vamos Yo estoy en un mundo Todo En un lugar Y si A ver Acá arriba Editor Si puede Toca Esto Para la Rápida Mirá Como está De agua Acá abajo Oh Mirá 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 Tendrías que recorrer Un poquito Para que los chicos puedan ver También Porque si no Está Hacete un vuelito Y mostrales Para que puedan ver Un poquito Ellos Miren Que es lo que está pasando Yo voy a seguir Poniendo agua Miren No Esto está re bueno Vamos a ver Que sucede Chicos Cuando llenemos de agua A ver Que Nos faltan Todas las montañas Lo que pasa Bueno Donde pongamos La montaña Va a decantar Por a todos lados Así que Ya va a ser Mucho más fácil Ay señor 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 Tengo cuidado Que va a desayunar Más Señor Acá tienen muchas maldades Por hacer Si ustedes Tienen Hacer lo mismo No tenemos problemas Que lo hagan Ni siquiera Si lo graban Cuéntanos chicos Después Dejen en los comentarios Díganos como les fue Si tienen Tik Tok Graben un video Inundando su lugar Y compártennos En nuestro Tik Tok O en nuestro Instagram Ajá ¿O no? Exacto Allí podemos ver Cómo les quedó Su lugar también Si es que Ustedes lo quieren hacer Claro Esto es una variable Chicos Estamos jugando Es por si ustedes Quieren Quieren Mandarnos Estamos jugando Algo diferente Porque bueno Hacen eso Por si hoy Miren Esto está re bueno Te dejo suero Si querés Yo puedo descansar Yo me voy a quedar Acá descansando Adiós patito No el patito 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 Con esto Me parece Que acá Nos ganamos La lotería Nos echaron De Minecraft Yo creo que ahí está ¿No? O sea Dejamos algunos lugares Tipo Con espacios Y después Vemos el antes Y luego después A ver A ver A ver A ver A ver A ver Chicos Una aldea Se es que toca ¿No? Sacarle de las cosas Y inundarla Cuenta mala Cuanta maldad Cuanta maldad Cuanta maldad Un mal purchase hermano Y la queso La queso Y la queso ¡Torre! ¡Wiii! Perdonen a aldeanos, pero no van a vivir mucho que digamos. Estoy robándole las cosas. Gracias. Muera, señor. ¿Qué prefieres, morir? Hay uno que había prendido fuego. Lo acabo de apagar. No, dice. Tiene sus ventajas para los mods en el día. Y voy a destruir la casa de paso. Chicos, yo estoy haciendo maldades en la ciudad. Tiene bastantes cosas lindas, así que me las llevo. Y de paso le dejo un poquito de destrucción acá. Soy mala. ¿Querés venir a ayudarme? Yo estoy ayudando, no estoy en otra sección. Ah, vos estás haciendo eso. Yo estoy ayudando un poquito, robándole a la gente y destruyéndole a las casas. ¡Miren! Ahí quedó re lindo. Me encanta ser maldades. Y a ustedes, chicos, les gusta ser maldades en Minecraft. Es divertido, ¿no? Es divertido, ¿no? Vamos a seguir avanzando y ahora les podemos mostrarles por arriba cómo va quedando y vamos a ver qué es lo que nos queda. Yo estoy destruyendo todo lo que veas. Vamos a hacer. Pero no estoy inundando, eso sí. Así que voy a ayudar un poco. ¿A quién le va a ayudar? Vamos. Voy a romper. Yo estoy rompiendo las casas, aviso. Estoy inundando en la aldea. Parque. Pobrecita la ciudad, quedó todo destruido. Qué lástima ni qué nada, qué divertido. Yo estoy destruyendo y a la vez robando y a la vez. Una mega, che. Y a la vez inundando y a la vez buscando más aldeas que inundar. ¿Te gustaste hacer un poquito de este recorrido para que los chicos puedan ver cómo andan? Ah, miren. ¿Cómo estás? Y yo ando por aquí y no sé. Miren, eso se ve re bueno, chicos. ¿Por qué esa es la que podés mostrar desde arriba? Miren, esto está muy bueno. Hoy tenemos más inundados. Yo creo que las montañas ya están. Es hora de hacer maldades por todo el mundo. Chicos, se me acaba de ocurrir una idea. Si llegamos al menos a los 100 likes o algún comentarito en este video, hacemos 24 horas en Roblox siendo malvados. Haciendo maldades, robando cajas fuertes. De todo vamos a hacer en Brookhaven, Liventopia, todos los jueguitos que sean para hacer maldades. Y vamos a jugar también ojío, que ese también es maldado. Ohio, ohio, ohio. Ohio, 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 como ustedes le quieran decir, ¡otra el día! Chicos, este es el mejor mapa de la vida. Yo voy a meter la roba. Aviso. No entiendo por qué lo estamos destruyendo, pero bueno. Si queremos destruirlo, lo destruimos. ¿No? Estamos haciendo algo diferente, chicos. Es eso, nada más. Hola, vine a robar. ¿Cuánto nos queda? Ah, es porque acabo de conseguir algo y te dan también el crédito a vos, porque solamente piensan, ¿qué maldito? Sí, me dijo. Sí, yo estoy robando las casas, estoy inundando todo, aviso. Me gusta hacer maldades, así que voy a robar todo lo que hay en el cofre. Y voy a... Bueno, yo estoy haciendo una voladita por acá arriba, para ver un poquito todo. Yo estoy inundando todas las aldeas. No estoy inundando todas las aldeas, porque las aldeas no sufren. Soy mala. No pueden decir que no lo soy, porque sí, porque sí lo soy. Si están necesitando agua para regar, nosotros le dimos todas. Bueno, no todas, todas no, porque tenemos agua infinita. Miren, chicos, esto está re bueno. Y yo de paso les robo las cosas, ¿eh? ¿Vos qué estás haciendo? Yo estoy inundando un poco más allá arriba. Ah, usted también en este bioma. Sí, 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 sí. Bien, chicos, vamos a ir redondeando, agarren un segundito, ahora vamos a... Y vamos a hacer un paseíto, compañero. Usted, que está con la computadora ahí, la muestra. Pero yo me perdí. ¿Por qué no muestra desde arriba? Haga todo un recorrido por allá y vamos a... Miren, ahí tenemos a mi compañero. Ah, ya. Están, no eres agua. Miren. Parece una fortaleza de agua. Miren, está llenado por todos lados. Chicos, no podemos decir que cumplimos la misión. Bueno, que así. No todas, todas, pero bueno, estuvimos... Y nos damos todo un mapa. A ver. Dejame ver. Esto es raro. Ay, perdón. No sé si ustedes nos dieron ganas de hacer esto, pero bueno, al menos nos divertimos un ratito. Dejá de hacer click. Puedes hacer así como yo. Por todos los nuevos. Les estamos echando agüita para que haya en todos lados. Bueno, yo creo que acá está, ¿no? Bueno, yo creo que acá está, ¿no? A ver. A ver. Miren. Fua, tenemos... Mirá. ¿Es una cueva ahí? Sí. ¿Entraste? No. Tenemos un gran... Se parece, ¿sabes que se parece, no? Sí, es que se parece, ¿no? Es un fantástico de agua aquí. Este igual se parece como a las rabines que inundamos. Hola, donde empezamos a hacer las pruebitas. Mirá. Mirá mi compu. Ajá. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué parece? Está muy, muy inundado. ¿Qué está ahí? A ver, acá vengo, acá vengo, acá vengo, así me ven. Así me ven. Vení, 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 vení. Eh, entra ahí. Entrá. ¿Vamos juntos? Sí, pero por ahí le vamos a poner las lucecitas. Uy, acá sigue. Acá sigue. A ver, esperen, esperen, esperen. Vamos a poner... Esperen. Vamos a hacer lo que hice hoy yo. Vamos a poner las lucecitas para que los chicos puedan ver de qué estamos hablando. Estoy haciendo una pared para que las pongas. Me gusta mi personaje. Eso sí. Bien. Miren, chicos. Esto es muy profundo. Te quedas ahí. No, te quedas ahí. Si no, mentirás, vale, te voy a hablar. Bien. Vamos a echarle un poquito de agua por acá, chicos. Uy, está rompiendo todo. Se nos va a inundar nuestro amigo, a ver. Nuestro amigo, el Pipe. Bueno, así empezamos en el juego, chicos. Que fue... Eh... El que inició todo esto, digamos, ¿no? Bien. Creo que vamos a salir un poquito afuera ya y vamos a mostrar los de acá, si les parece, compañera. Yo sigo poniendo. Bien. Está muy bien. Bueno, chicos. Creo que de esta manera hemos más o menos cumplido. Mire para allá, compañera. Bueno, muestre esto, muestre esto, muestre esto, así como se ve en mi computadora, muestre para allá. Péguese por ahí al lado. Miren. Miren, chicos. Vamos a hacer un recorrido. Hemos logrado una gran inundación. Miren, chicos. Para que se vea mejor el mundo de Minecraft. Permiso. Vamos a poner... Eran... Bueno. Creo que está bien. Ahí estamos. Está perfecto. Hicimos re bien. Miren, está inundado una gran mayoría. Está para seguirlo. Pero bueno, chicos. Esta era un poquito la idea. Sí. Esta era un poquito la idea que teníamos... Para grabar. Para grabar y mostrarle algo diferente en Minecraft, chicos. Bueno. Lo que sí les vamos a decir, chicos. Lo que les decimos siempre. Y permítanme que vamos a irnos por aquí. Lo que les decimos siempre, chicos. Que es... Nos busquen en YouTube como Animate-Kan. Estamos en TikTok como Animate-Game71. Y estamos en Instagram como Animate-Game71. Muy bien, chicos. También quiero decirles que se suscriban. Que dejen su like. Que toquen la campanita. Así no se pierden ningún video. Que comenten. Si quieren que hagamos directo. Si quieren que hagamos directo. De haciendo maldades en Blue Haven. Y un montón de juegos más. Muy bien, chicos. De esta manera nos vamos a estar despidiendo con mi compañera. Hasta una próxima edición de nuestros videos. De las maldades. Y bueno, chicos. Nos estamos viendo en el próximo. Como les decimos siempre... Adiós.